¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, ya veis, mirad ahí la cantidad de amigos que nos siguen del equipo Y aquí nos damos cuenta que por otro lado no va nadie, así que aquí nos damos la vuelta Nos damos la vuelta, ellos que siguen su camino y nosotros vamos a nuestra zona del mapa Y nos juntamos y nos vamos ya para el otro lado Es decir que el IS-8 me sigue dando buenas satisfacciones Poca pasta, pero buenas satisfacciones, sobre todo si juegas sin premium Pero bueno, ya le he puesto la torreta, me falta ya casi nada, poner el motor y hacerlo elite Tanque que de momento, mientras no tengo otro tira 9 a mano más competente Ojo, que a mí no me parece mal tanque el IS-8, blandito, pero con muy buen cañón y buena movilidad A mí el IS-8 me parece muy buen tanque Ahí cada uno que ya os pide como sea Y de momento, como no tengo otro tira 9, pues oye, me lo estoy quedando y lo estoy desarrollando Una vez que he desarrollado el IS-7, pues ya le sigo desarrollando a este Ya tengo la torreta y a ver si ya le quito la tripulación buena La tripulación que tenía de este, que la tenía con dos habilidades, se la puse para el IS-7 Y a este le puse la tripulación que tenía por ahí y estoy con la primera habilidad aún Y aún no lo tengo a tope, pero bueno, poquito a poquito, poquito a poquito Y bueno, nos venimos para aquí Aquí, venimos para aquí los tres de Alejandría O los jinetes de la Tontalipsis, como queráis Los tres jinetes de la Tontalipsis Nos venimos para este lado Y ahí pillamos un T-69 Y yo aquí empiezo a folojito, ¿vale? Empiezo a folojando, empiezo a mi manera, a la manera de colbo, tal Recibiendo en vez de dar y tal Pues oye, ¿qué tal? Ahí pillo un rebote y tal Digo, eh, cuidado, vosotros a flanquearlos Y van carlangas Y mientras yo los detengo aquí Van carlangas y ahí tiro Filipino Y la super depresión soviética De los cañones que me hace fallar ese cañón Bueno, no le fallé, le tiré ahí Y no le he acertado Y mientras los está flanqueando Ya van por detrás Pues ya empieza a atacar Y yo justo Ahí le meto ya la primera Al 393 De 393, perdón Al 369 No me fijo que me viene un super persing Con lo cual me meto rápido para aquí Así que hay que acabar rápido con estos dos de aquí Uno ya ha caído Vamos a por el otro Que me viene un super persing Hacerme sitio que tengo que dar la vuelta Vamos, pum Ya le meto al 369 Ahí me meto al super persing Pero no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis que aquí Ya hemos liquidado estos dos ¿Vale? En el pelotón Ahora vino el MX-50 120 Me tira la artillería Y el pobre estudiante Justo cuando disparo Se me mete ahí delante Y lo traqueo En fin En fin Y ya al pobre Pues ya le van a hacer un 7 Porque lo han pillado ahí Con el carrito negado Y han hecho la corvada De meterse ahí Y le hacen un amorrac Pero no os preocupéis Vamos a vengarlo Tengo ahí el super persing Pero no me voy a fijar el super persing Le tiramos al Estamos haciendo focus Al ABX Y ahora ya nos fijamos En el super persing Ya llevo una baja Y seguimos aquí combatiendo Vamos a limpiar esta colina ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué podemos? Una Un disparito ahí Al super persing Pum 409 de daño Que le hemos metido Y ya el hombre Ya sabe que está muerto Se ha quedado contra Dos 109 Y lo mucho que haga La artillería Le va a ayudar Por supuesto Ahora me cae aquí Pum La artillería Y me quedo a 37 puntos de vida A 37 puntos de vida Me hago un super persing Y así me voy a quedar El resto de la partida El resto de la partida Y os voy a decir una cosa Me he quitado la maestría En esta partida ¿Por qué? Porque un generoso jugador enemigo Ya lo veréis Se ha quedado AFK Y dijo Me queda AFK Para que Corvo venga Y me dispare Y se quite la maestría Con el carro IS-8 ¿Qué le faltaba? Pues ya tenemos la maestría Con el carro IS-8 Gracias a un buen amigo Que se ha quedado AFK en la base Para que yo pudiera dispararla a placer Bien Continuamos ahí Con carlangas Vamos a Por aquí Sabíamos que había dos pesados Un de 34 y un de 32 Que estaban trabajando conjuntamente Pero que al final Se habían separado Con lo cual El E-50 de carlangas Va primero por aquí delante Si voy de la colina Yo voy a Yo la verdad Aquí voy a cojonadito A cojonadito Con 37 puntos de vida O sea Con que me dispare algo Ya me muero Al salir la bala No hace falta que me impacte ¿Vale? Pero como siempre digo Mientras estés vivo Y te quede cañón Tú aquí puedes hacer de todo Mientras no Mientras no te manden El tanque negro Pues aquí hay que disparar Y así lo hacemos Así lo hacemos Continuamos para aquí El 34 cae por empuje Le han empujado demasiado Y le han quitado la virginidad Y ha caído por empuje Y colisión Con lo cual Sabemos que hay por aquí Un 34 que se ha escapado ¿Vale? Ha dejado el 34 solito El 34 se ha quedado solo Y lo hemos destruido ¿Por qué? Si conjuntas Pues oye Es más difícil Pero si os separáis Si te van dos Pues es más fácil ¿Vale? Entonces intentad Si estáis en pelotón Pues oye Ir haciendo esto Por lo menos Trabajando juntos Que pasa Vais en pelotón Leches Bueno El 332 está aquí Lo descubre aquí Lo pinta aquí El amigo Carlangas Se come una Yo le voy a meter otra Pim Y ahora lo que hay que hacer Es moverse Y yo aquí Yo aquí estaba rezando Que no me tire la tienda Que no me tire la tienda Que no me tire la tienda Que no me tire Que no me tire Que no me tire Que no me tire Me lo cargo y me voy Nos vamos Nos vamos Carlangas Nos vamos Nos vamos Carlangas Se decía Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y así ha sido La artillería La hemos pillado cargando Me pego aquí El tiro tonto del día El tiro tonto del día Le apunto Le apunto Me tomo la molestia De apuntarle Le apunto Le apunto Le tiro Y le reboto de lado Y le reboto de lado En fin Le reboto de lado ¿Qué queréis? Pues no pasa nada En fin Bueno pues aquí seguimos ya Con la batalla Yo ya me voy para la base Con los puntos que me quedan A ver si pinto la artillería Voy para la base A ver si pintamos aquí La artillería Y podemos hacer ya El bonus track Yo tengo tres bajas Os recuerdo 2384 de daño ¿Eh? Y aquí entramos ya en base La artillería debe estar cargando Ahí la pinto rápido Con lo cual La tengo como Me está apuntando Me la hago Ya son cuatro bajas Con 2800 de daño Y ahí tenemos ya El bonus track Que es el hombre Que me va a dar la artillería Carlangas se hace Al ISU 152 Está bien así Y yo ya empiezo aquí A hacer puntitos Esto es lo que me va a dar La maestría Tiramos Tomamos calma Descargamos ¿Eh? Vamos ganando 11-9 Los amigos que están pintados Por base ¿Eh? Tenemos ahí al ISU 3 Son tres Quedan cuatro Pues hay tres pintados Más uno que está por el medio Pues nada Pues seguimos aquí tirando Bonus track Este hombre ha dicho Vamos a dar la maestría Al ISU 8 de corvo Para que pueda Llevársela y lucirla Tranquilamente Ha sido una maestría fácil Como podéis ver ¿Eh? No todos se dan así Pero hay que aprovecharla ¿Qué queréis? Y nada Pues ya una vez Que conseguimos Liquidar a este hombre ¡Ping! Ya está Le hemos hecho los 1500 puntos de daño De rigor Que tenía Hemos disparado a placer Ya hemos hecho 4.300 de daño Así que lo que vamos a hacer Es dejarnos de tonterías Con la poca vida que queda Pasamos de ir a por nadie Aunque vamos ya no ganando Estamos aquí Vamos a capturar Y a dejarse de tonterías Le digo a Carlangas Cuida con el VZ Que te puede dar la vuelta Así que lo que vamos a hacer Es seguir capturando Capturamos la base Si viene Carlangas Para aquí capturamos Y aquí ya no queda más batalla Simplemente esta batalla Se gana por captura Esperamos que venga Carlangas Así que ya no queda más que hacer Cinco bajas 4.314 de daño Y maestría Que me he sacado para este tanque Gracias a ser generoso hombre Que me ha puesto el IS-3 De la lateral Para que yo pudiera sacarle 1500 puntos de daño Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Favoritos Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego